Aquí andamos Grupo Nuevo Legado Ya vamos a enviar un temita romanticón Se llama Luna Llena compadre Dice y suena compadre Las cámaras Zeus Records Vámonos No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Tienes pecado cuando se hace con amor No te atormentes Tienes por qué sabes Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tu vivimos un destino No te preocupes andame Dame otro beso El destino no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna Llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Pero saltaba hasta el aire Luna Llena Con ti se traviesa También tú quieres la culpa Vuelva con tu ternura Perdimos la cabeza Música 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 No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Es muy normal si se te vuelve necesidad Música No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tú vivimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca El testigo no va a decir nada, quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos saltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, debajo tu ternura Perdimos la cabeza Saludos, compa Seus Perdimos la cabeza Gracias.